Su nombre? Roberto Espinal, de la ferretería Roberto Espinal. Se dice que hay una escasez de bloc. Otros materiales de construcción también están escasos, o solo es el bloc? Bueno, hasta ahora hay muchos problemas en el abastecimiento del bloc en la mayoría de la ferretería. No hay bloc en ninguna de las fábricas. La gente anda desesperada porque toda la construcción está amparada. No sé debido a qué, si es la mayor parte de demanda o la producción la tienen a mitad de producción, pero no hay bloc. Ninguna ferretería tenemos bloc para los clientes. El bloc ha subido muchísimo. Ha subido más de un 30 por ciento el bloc y no hay, no hay ninguno ni ninguno de los negocios de nuestra ferretería. ¿A cómo se está despachando la unidad de bloc? Ahora mismo se está vendiendo el 32 pesos, el bloc de 6 y el 43 el de 8. ¿Y los otros materiales? Bueno, cuando los otros materiales en la arena tenemos problemas también. En el abastecimiento de arena lo ha agregado. ¿La grava? La grava está apareciendo, pero la arena no está apareciendo tampoco. Hay escasez de arena. Entonces, ¿usted cree que podría aumentar más? Bueno, ellos lo están subiendo el bloc, yo no sé hasta dónde va a llegar. Esto es increíble. Nunca hay un bloc que se ha visto a estos precios, el 32 hasta el 33 pesos. El bloc estaba a 23 pesos no hace ni 3 o 4 meses, ya ven con 24 y ya está a 33. Es muy amable. Nosotros lo pedimos, pero ¿qué pasa? Si el plato se va vaciado. Si tenemos preocupación por el hecho de la escasez de bloc y de otros materiales de construcción, como la arena, eso tiene mucho que ver con el hecho de que en los últimos días se hayan estado experimentando alza también en algunos de los productos por la misma escasez. El sector está preocupado porque los materiales de construcción son el fuerte del sector perretería. Entonces, al no tener esos productos, las ventas bajan considerablemente y por ende los ingresos de cada uno. Quisiéramos que las autoridades que tienen que ver con este tipo de productos, las empresas como Ochoa, por ejemplo, que son de la más fuerte o de Lima, el presidente, las instituciones que tienen que ver con los permisos para que trabajen más empleados, pues que les permitan que tengan más empleados disponibles para que puedan aumentar su cuota de producción y por ende la demanda en el mercado sea suplida. Eso sería mi inquietud. ¿Cuál es tu nombre? Rafael Cabrera, de la Perretería Belicio. Bien, gracias, hermano. Buenos días, mi hermano. ¿Su nombre? José Pedro. ¿Usted es? La Perretería Madre Ayodera. Hábleme de que hay una escasez de bloc. Si los bloc tenemos una escasez de bloc, porque ahora mismo estamos facturando, por ejemplo, facturamos hoy lunes, para que la fábrica nos lo entregue el viernes, para que entonces nos podamos entregarle a los clientes. Y los han disparado también los precios, se han disparado, no hay bloc. ¿A qué se debe esa escasez? No sé si es la pandemia que se está debiendo eso, porque realmente, como estaban paradas a la fábrica, no han podido, no han estado fabricando, que sea, la demanda, todo el mundo no tiene, entonces todo el mundo está, la gente quiere hacer algo, y estaban parados, tenían dos meses parados. ¿Usted dice que esta escasez, no tan solo en esta ferretería, en todas las ferreterías? No, en todas las ferreterías, en todas las ferreterías. ¿Ah, cómo se comercializa el bloc, la unidad? A 33 pesos, 3 pesos. ¿Y aparte de eso, han subido? Sí, subieron un poco. ¿El cemento ha subido? No, el cemento se ha mantenido igual. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano.